Hace unos días encontré un post en Facebook que decía que iban a hacer una feria de libro católico en la Basílica de Guadalupe. Entonces, como estoy de vacaciones y ya se me están acabando las ideas, dije ¿por qué no voy? y grabó un blog. También ya saben que aquí en el canal tenemos la sección que es como de reseñas de libros y últimamente no he tenido tantas cosas como para subir. Entonces, sirve de que igual vengo y encuentro algunos libros interesantes que podemos subir al canal después. Así que nos subimos al metro y fuimos hasta la estación Basílica de la línea 6, que es la que está más cercana a la Basílica. Esta feria se organizó por primera vez hace 25 años por la Asociación de Editores Católicos Unidos, que son como el consejo que administra todas estas editoriales juntos. Ellos se dieron cuenta de que realmente no había mucha difusión de este tipo de libros y dijeron, pues bueno, vamos a hacerlo, hagamos una feria para que la gente venga y encuentre nuevas cosas interesantes de leer. Entonces, desde ese día, cada año en la primer semana de agosto, vienen y se ponen aquí en el atrio de la Basílica de Guadalupe y arman su feria. Entonces, como les digo, mi idea es que estoy buscando libros que sean así como para jóvenes, como de formación o de preguntas o dudas interesantes. Para eso ser los que lea y los que se reseñen en el canal. Entonces, vamos a ver qué hay y qué nos encontramos. A pesar de estar en un espacio pequeño, podemos encontrar bastantes títulos. De formación en la fe, vidas de santos, sus escritos. Una de las editoriales populares es la editorial San Pablo, que en esta ocasión trae misales y escritos episcopales, que son las cartas y encíclicas de los papas. Además, puedes encontrar libros de autoayuda y superación o de temas más polémicos. Hasta películas te encuentras. Listo, tenemos nuestra primera compra. Me encontré este libro. Se llama ¿Cómo ser un Cordy Pro? Un ABC de liderazgo inspirado en San Pablo para jóvenes católicos. Este es más para mí, no tanto para ustedes, pero esta es la idea que está buscando. Dice que el autor es Daniel Ristello y leí el prólogo y como el inicio, pues. Y o sea, tiene un lenguaje, un lenguaje chido, un lenguaje mamalón. Así como sí se siente que está dedicado para gente joven. Y fuera de eso, encontré un par de libros que como que igual me llaman la atención, pero igual es para sacar temas de videos, no tanto para resumen del libro. Entonces, pero no estoy seguro de cuál de los dos llevarme. La verdad, son temas que quiero tocar ya pronto, pero no estoy muy seguro de cuál me llevaré. Ahí les contaré después. Y otra cosa por la que quise venir es que pusieron una exposición de reliquias de santos. Para los que no saben qué es una reliquia, es como una parte o una cosa de un santo. Puede ser un objeto, alguna cosa que él usaba. O incluso puede ser un pedazo de hueso, de piel, de sangre. Y entonces quería ver de qué santos había. Y también igual para que tengan ahí un poquito la noción de qué es una reliquia. Que también lo hablaremos en un video. Así que ya saben, suscríbanse para que no se pierdan nada. Las reliquias son muy pequeñas y se guardan en estas pequeñas custodias, junto a una foto del santo al que pertenecen. Además, en el centro, alrededor de la reliquia, encontramos una inscripción que nos indica qué es. Como en esta de San Juan Pablo II, dice ex sanguine. Quiere decir que es una gota de su sangre. Por último, pasamos a despedirnos de la Virgen y a que nos echaran agua bendita. Listo, terminamos nuestra visita. Al final solo me llevé, aparte del libro que ya les dije, otro sobre los mandamientos, porque ese es otro temita que quiero dar ahí en el catequizando. Pero bueno, ya se acabó. La feria va a estar hasta el próximo domingo, que creo que es 8 de agosto. Entonces, para que vengan y se den una vuelta, es de lunes a jueves, de 10 a las 4. Y de viernes a domingo, de las 9 hasta las 4. Entonces, para que no pierdan su oportunidad, aprovechen a comprar algunas de las tantas cosas que venden, que les gustó, que les llamó la atención. Y nos vemos hasta el siguiente. Esto, yo soy Pablo y esto es Joven Católico.